El partido no venía y hasta ahora no se ha pronunciado, no ha emitido otra opinión. Aquí no hay contradicción, aquí no hay contradicción en lo absoluto. Simplemente la Junta Central Electoral, después de haber enviado esta convocatoria, cambió las reglas de juego y eso fue sin previa consulta, se reunió con el doctor Leónel Fernández en Funglode, luego se reunió con el presidente Hipólito Mejía el lunes, entonces eso cambió su forma de entender los procesos. Por lo tanto, por eso fue la reacción del presidente Paliza en ese momento. Y nosotros somos la representación del PRM aquí en la Junta Central Electoral y estamos aquí para, en nombre del PRM, para atender y escuchar los puntos de vista que se lo tiene.